Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo a tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonado en la arena guardo amor, fuego sin pena yo Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Y han vertido en ti cien pueblos de algas y raza Estambul Para que pinte de azul tus largas noches de invierno Y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura A tus atareces de rojo se acostumbraron mis ojos como el recado al camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino Yo tengo alma de marinero, se le voy a hacer si yo Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo Si te acercas y te vas después de dejar en mi aldea Jugando con la marea que vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de brea Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca Y empujar el mar mi barca con un levante o doñeal Dejar que el temporal desgoce sus alas blancas Y a mi enterradme sin duelo Entre la playa y el cielo En la ladera de un monte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino, el verde a los vinos Y amarillo a las genistas Cerca del mar Porque yo nací en el Mediterráneo 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 Nací en el Mediterráneo